De uno de los prolíficos libros del autor inglés William Shakespeare, salieron de sus páginas Romeo y Julieta, quienes rompieron el plano imaginario y visitaron de forma sorpresiva el stand Agora del Cente en la Feria Internacional del Libro, Coahuila 2023. Bajo la premisa de la film más importante del norte del país, de que la lectura no tiene fronteras, ni tiempo ni espacios por ser las letras universales, los personajes del clásico de Shakespeare felicitaron al Cente por motivar a las maestras y los maestros a compartir sus conocimientos y talentos literarios más allá de las aulas y de sus escuelas. Romeo, cuéntanos, ¿qué opinas de que el Cente impulsa a los maestros a escribir sus obras? Bueno, me parece muy importante ya este programa que he estado viendo aquí en la Feria Internacional del Libro, Coahuila 2023, me parece que ha sido muy enriquecedor porque he dado cuenta del gran talento que tienen los maestros con este programa de Palabra de Maestro. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí, de compartir, de escuchar y sobre todo de saber que los maestros están poniendo un gran ejemplo en la formación, en la educación y también en el arte y la cultura. Julieta, es un honor tenerlos aquí de visita en esta Feria Internacional del Libro. Al contrario, es para nosotros un honor estar aquí y representar al Estado de Durango y desde luego también ver la gran fuerza que tiene el Cente en este Estado y todos los programas que ustedes están realizando a nivel nacional. Romeo se dijo un enamorado de la profesión docente y confesó que fuera de las páginas del libro del escritor inglés, su nombre en la vida real es Ricardo Cárdenas. Y sí, es maestro. Un maestro de 10, orgullosamente Cente de la Sección 12 Durango. Un maestro de teatro en un centro de atención múltiple. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del Cente está presente. Palabra de maestro. Cente. Por la educación al servicio del pueblo.